Sin duda alguna la Navidad se siente en León, del cual se disfruta un tiempo donde la familia se reúne en comunión para apreciar esta época de paz y amor. Estábamos viendo este que es original con el parque, la gigantona, el obispo, bien llamativo, también bonito. En los mercados se logra apreciar las buenas ventas, donde los juguetes, calzados, ropa, alimentos son los productos que tienen más movimiento económico para estas fiestas de Navidad en Nicaragua. Bueno, los precios están bien accesibles a las personas, nosotros tenemos plástico, buenos precios. Nicaragua calcula que a nivel nacional las ventas subirán a un 12 o un 15%, mientras que los compradores buscan los precios que se ajusten a sus bolsillos para la cena de Navidad. Bueno, esperamos una buena venta, verdad, que vengan acá a comprar la Catedral de León. Diciembre es un mes de fiesta, abrazo, amistad, intercambio de regalos, donde se olvidan los rencores, se alcanza el perdón y se unen los lazos afectivos. No solo porque celebramos el nacimiento del niño Dios, sino porque termina un año más. Me parece que la iniciativa de la alcaldía está muy buena, porque también no solo refleja la devoción que tenemos los leoneses, sino también la tradición y la cultura. Para los leoneses, diciembre es un mes de mucha tradición, el cual se celebra con alegría, visitando en familia los distintos lugares turísticos que tiene esta hermosa ciudad. Desde León, Jorge Gómez.